hola qué tal queridos estudiantes espero se encuentren muy muy bien para la clase de hoy vamos a practicar nuestras figuras de duración recuerden que estamos trabajando figuras de duración en este caso las vamos a trabajar con emojis entonces qué vamos a hacer a cada figura de duración le vamos a dar un emoji o una entonación o un nombre específico de cada emoji recordemos que para las redondas la figura más grande lo decíamos en cuatro partes la sin interrumpir el sonido para la figura de las blancas cierto vamos a decirles para la figura de las negras tren 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 para la figura de las corcheas las vamos a llamar casa 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 y para la figura que vamos a empezar a ver el día de hoy son las semicorcheas que les vamos a decir mariposa recuerden que un grupo de cuatro semicorcheas las vamos a decir en un solo tiempo mariposa mariposa en un solo grupo van a ir cuatro semicorcheas también las puede ser como chocolate cierto o calavera o colombina en este caso vamos a decir mariposa ok entonces el ejercicio que vamos a leer a continuación viene de la siguiente forma atentos y dice mariposa 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 casa pan casa pan mariposa pan pan casa pan mariposa pasa casa 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 pan muy bien ustedes me van a ayudar a decir únicamente pan ok y dice mariposa mariposa casa casa mariposa casa 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 muy bien ahora ustedes me van a ayudar a decir casa ok únicamente casa y dice mariposa mariposa pan pan mariposa pan 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 mariposa pan 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 pan, mariposa, pan, muy bien, lo están haciendo muy muy bien, ahora me van a ayudar a decir mariposa, ok, atentos, casa, pan, casa, pan, 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 casa, 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 pan, muy bien, excelente, muy bien, lo han hecho súper bien, ahora vamos a decir, recuerden que el ejercicio se tiene que completar chicos, recuerden, esperen un segundito, recuerden que los ejercicios los tenemos que completar con las actividades que dejamos en el blog, para la lectura rímica es muy, pero muy importante hacer todo el proceso, a ver si yo puedo salir de acá, dame un segundo, de los silencios, recordemos que tenemos que ir leyendo también todo lo que son los silencios, vamos a hacer un ejercicio, listo, bueno chicos, para este ejercicio vamos a utilizar, en este caso yo estoy utilizando dos palitos de escoba, que previamente cortado y lijado, los voy a decorar bien bonitos, y una caneca, que me conseguí, ustedes me pueden ayudar, no sé, con un instrumento si tienen en casa, o con una olla, o con algo que puedan encontrar y que puedan utilizarlo en casa, bien, vamos a realizar el ejercicio que se encuentra, permíteme un segundo, que se encuentra, a continuación, listo, entonces, yo digo, atentos, pan, pan, tren, 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 casa, casa, tren, 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 un, dos, tres, cuatro, perfecto, muy bien, mañana en la clase, vamos a continuar practicando, y ustedes desde la casa, practicando ejercicios de lectura, muchachos, espero se encuentren bien chicos, ya nos vemos.